Un grupo de líderes de diferentes organizaciones comunitarias se reunieron frente a Orange Ball con el representante estatal por la Florida, el señor Luis García, y un grupo de abogados para pedirle a la ciudad de Miami que garantice empleos a los moradores de los alrededores de Orange Ball. La reconstrucción de este estadio generará muchos empleos, pero los trabajos que resulten con esta reconstrucción deben ser ofrecidos a los habitantes aledaños al complejo deportivo, según las organizaciones. Cuando esto es un proyecto que está patrocinado por el condado y por la ciudad. Bueno, para empezar, este es mi distrito, yo represento a estas personas, a estos contribuyentes, yo soy vecino del área y yo pago impuestos en esta área. O sea que el dinero que se va a usar es el dinero de todos nosotros. Aquí no se están pidiendo favores especiales, aquí lo que se están pidiendo es justicia para que se le den a los vecinos del área la oportunidad de participar en la prosperidad que va a pasar en Orange Ball. Se piden que cuando haya trabajo se consideren los vecinos, se pide que los trabajos esos sean pagados a un nivel decente, lo que se va a pasar en el área de la pobreza. Good afternoon, my name is Fred Frost, president of the South Florida AFL-CIO, representing over 70,000 men and women here in Miami-Dade, 30,000 here in the city of Miami. Quite frankly, this facility here is going to be changed probably to the Marlins' new stadium, where baseball is America's favorite pastime. En otro orden, los abogados piden a la ciudad que intervenga en la disputa que tienen los más de 180 trabajadores con la firma contratista de la ciudad. La SSL Services les debe a los trabajadores del Orange Ball más de 90,000 dólares por conceptos de labores de limpiezas y otras actividades. Los abogados piden a la ciudad que sirva de ayuda para que estos pobres empleados consigan el dinero que se ganaron con el sudor de su frente. Muy buenas tardes, mi nombre es José Rodríguez, yo soy un abogado con servicios legales de la Florida. Es un bufete de abogados no lucrativo. Nosotros representamos un grupo de trabajadores que trabajaron en el Orange Ball haciendo limpieza con un contratista que se llama SFM Services, que brindan servicios a la ciudad de Miami. Este grupo de trabajadores que representamos nosotros trabajaron para seis meses en los cuales ellos no fueron pagados correctamente. Yo me llamo Teófila Pérez, yo estoy luchando porque nos paguen el dinero que nos deben, que nos ofrecieron pagando a 8,83 y nos estaban pagando a 6,67 y soltábamos que a ver si nos pagan el dinero que nos deben. Gracias. Trabajaron desde octubre de 2006 hasta marzo de este año sin ser pagado lo que se llama el sueldo digno. El sueldo digno es un sueldo especial que pertenece a trabajadores que trabajan bajo contratos públicos. El grupo de trabajadores son 187. Nosotros estamos representándolo de forma colectiva. Y en su conjunto, los 187 personas les deben alrededor de 92 mil dólares para el trabajo que hicieron aquí en el Orange Ball, pero que todavía no lo se han pagado.